...representando, en este caso, departamentos de Belén, de Andalgalá y Capital, van a estar representando no solamente a nuestra provincia, sino a la Argentina en el Mundial de Hockey Adaptado que se realizará en Corea. El mensaje principalmente que queremos dar es el gran orgullo que es para nosotros desde el área de deportes, desde el área de gobierno, en nombre de la señora Gobernadora, de que estos atletas nos representen, porque cuando uno practica deporte siempre tiene que sortear dificultades. Y hay algunas veces que hay mayores dificultades que sortear. En este caso creo que los chicos son un modelo y un ejemplo a seguir porque han sorteado muchísimas dificultades, más allá de las propias del deporte, también cuestiones personales que cada uno de nosotros tenemos diferencias y tenemos que saber superarlas. Para poder llegar a esta instancia tuvimos que aceptar el desafío de hacer un provincial que gracias a Dios se nos apoyó, vino la gente del interior y tuvimos alrededor de 70 atletas, los cuales participaron niveles A y niveles B, clasificando el nivel B para viajar a San Luis en el Nacional donde participaron alrededor de 140 atletas, donde estuvieron representadas la mayoría de las provincias. De ahí que ha seleccionado estos tres atletas que participaron en el nivel B, con la conducción técnica la profesora Beatriz Moyano y el profesor Luis Rodríguez, que son de Catamarca y es orgullo nuestro poder decir que hoy son los tres atletas, estos representan el mayor número dentro del seleccionado que viaja. Van a viajar 13 atletas en total, acompañados con 4 técnicos en lo que es Hace Hockey y además, como son olimpiadas de invierno, viajan atletas que van a participar en esquí. Se va a estar viajando a la ciudad de Buenos Aires el día 20 de enero a hacer la concentración final, el 24 estarán partiendo ya a Corea, haciendo escala en Dubái y de ahí ir recién a Corea y estarán regresando a la provincia el 8 de febrero.